La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato Que por cierto será donde dentro de unos días esté el Papa Benedicto XVI Aquí en este lugar y en esta misma plaza y en el Congreso del Estado Quiero agradecer mucho la presencia del profesor Ramón Pérez García Presidente Municipal de Uriangato, Guanajuato Que nos hace favor de acompañarnos para platicar con ustedes a través de mi vida y persona Señor Presidente, don Ramón, muy buenas tardes Muy buenas tardes Señor Presidente, obviamente para los que somos de Guanajuato conocemos Uriangato Sabemos que está en el sur del estado, colinando con el estado de Michoacán Que tiene una gran producción en cuestión de manufacturas textiles y otras cosas Pero yo quisiera preguntarle más que nada para empezar ¿Quién es el profesor Ramón Pérez, Presidente Municipal por segunda ocasión? Por lo menos de lo que yo me acuerdo, no sé si hay otra Dos veces Presidente Municipal de Uriangato Algo que nos pudiera platicar de su trayectoria como político, señor Presidente Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchen en cualquier punto del planeta Quiero decirte que yo soy de formación profesor de educación primaria Estudié en la ciudad de Morelia, Michoacán Y posteriormente realicé estudiar licenciatura también en Morelia, Michoacán Tengo una maestría en ciencias de la educación Estudié en el estado de Tamaulipas Tengo una licenciatura también en educación primaria En la Universidad Pedagógica Nacional O sea, la mayor parte de mi vida la he dedicado a la docencia En el nivel primaria, secundaria, preparatoria Y últimamente fui catedrático tanto en la Universidad Pedagógica Como en una preparatoria de Yuriria, Guanajuato Actualmente yo trabajo como supervisor escolar en el municipio de Jerez, Cuervo Ahí es donde he dedicado la mayor parte de mi vida a la docencia Y entre la docencia y la política he transitado esta vida Fui regidor suplente en un momento Después propietario en el Ayuntamiento 1980-1982 En 1983 al 85 fui secretario del Ayuntamiento con el licenciado Nicolás López Arevalo En 1986-1988 nuevamente me nombraron secretario del Ayuntamiento El Ayuntamiento que encabezó el profesor J. Jesús Martínez Cintor Posteriormente estuve trabajando unos meses en la Secretaría de Desarrollo Social Que antes era, o sea, bueno ya se desolvió desde ese tiempo Aquí en la ciudad de Guanajuato Capital Ya regresé yo al municipio de Uriangato a seguir en mi docencia Y ya posteriormente pasé a la dirección de varias escuelas En el municipio de Jerecuaro, en el municipio de Salvatierra Y la mayor parte la he dedicado, vamos a decir, al ámbito político Soy presidente en 1995-1997 Y actualmente volví a ser presidente en el año 2010-2009-2012 Entonces, para mí es altamente satisfactorio estar trabajando en las labores sociales Encaminados a servir a la sociedad Para mí, la política es poner tu persona, tus conocimientos al servicio de la sociedad Vi algo importante ahorita que me estaba comentando el presidente Ramón Pérez Primero, que es maestro de Adéveras Maestro, maestro De los que dan clases Y tienen que ir a dar clases Y el sufrido maestro mexicano Segundo, si no me equivoco O si me equivoco, corríjame La primera vez que fue presidente municipal por el partido revolucionario institucional Fue cuando no estaba el PRI en el poder Así es Sí, ¿verdad? Estamos hablando del interinato panista O ya de... No, a mí me tocó He tenido la suerte Yo cuando participé yo en la elección Estaba como gobernador del estado El ingeniero Carlos Medina Plasencia Entonces me tocó parte del periodo de Medina Plasencia Y terminé el periodo como presidente municipal Estando Vicente Fox Pesada, un gobernador del estado Entonces me tocaron esos dos gobernadores Me pareció importante comentarlo porque Ser presidente municipal por el PRI No es lo mismo en tiempos de un gobernador priista Que con el gobierno panista O sea, sobre todo que eran tiempos mucho, muy difíciles para el PRI Cuando vino el interinato de Carlos Medina Plasencia O sea, me refiero a que era más difícil O sea, que fue usted de los pocos, me imagino, que ganaron Porque fue difícil porque se ganaba con un pregobernador Que no era de su mismo partido Y luego, en la actualidad también es presidente municipal del PRI Con un gobernador también emanado del Partido Acción Nacional Señor presidente, don Ramón Pérez, profesor En estos, ya fue la segunda vez que es presidente municipal Tenemos ya dos años y medio cumplidos en esta administración ¿Qué considera usted lo más importante para usted Que ha realizado en esta gestión? Mira, como tú comentabas ahorita en la actualidad Para alguien, para un ciudadano Que se lanza la aventura de ser candidato A X puesto, de elección popular Cuando no está al frente un gobernador Que es de tus siglas partidistas Es más difícil Porque, quieras o no Se ve la tendencia La asignación de recursos La asignación de obras Favoritismo hacia los gobiernos Banistas Más sin embargo, yo creo que Uno debe perseverar Y tener muy bien claro y fijo Qué propósitos tienes Qué quieres para tu municipio Y en razón de eso Más allá de las siglas partidistas Debes convencer al gobierno en turno Que en realidad Quieres trabajar en beneficio de la ciudadanía Y hacerle entender A un gobernador Que no estás viendo Aspectos de carácter personal Sino estás viendo Aspectos de carácter social Que impactan directamente En la sociedad del pueblo Del municipio Que uno lo representa Para esto Te voy a decir que Como no es ajeno A toda la sociedad mexicana Un grave problema Al que nos enfrentamos Muchos municipios Y nosotros En el caso de Uriangato No puede ser la excepción Es el problema De la inseguridad Y es un problema De la inseguridad Que genera O trae como consecuencia A otros En el momento En que es difícil Vivir en un municipio Y donde los Señores inversionistas Tienden a retirarse Porque no hay seguridad Para sus inversiones Donde no hay seguridad Para su patrimonio Y para su familia Empiezan a emigrar A otras partes Y al emigrar Nos generan un vacío En la sociedad Donde Ahora Escasea el empleo Y escasea el empleo Porque las inversiones Son menos También En el caso Nosotros Como somos Un municipio Que en su mayoría De las personas Se dedican A la fabricación De textiles Y al comercio Esa ola de inseguridad Nos afecta Porque Ya los visitantes Que en años anteriores Venían De las De los estados del norte De Durango De Chihuahua De Sinaloa De Sonora Venían a hacer sus compras Ante la ola De delincuencia Ante los asaltos Ante los secuestros Esto Ha disminuido Considerablemente Entonces Es algo Que nosotros Hemos estado en contacto Tanto con Las instancias De seguridad pública Del gobierno federal Del gobierno estatal Y hacer un frente común Para poner Un acto A esta A estas A este problema De inseguridad Y creo que No se han tenido Los resultados Así Como uno lo quisiera De resolver el problema A la de ya Pero creo Que hemos avanzado En esto Te comentaré Que por ejemplo En el caso Del daño 2009 Fue un año Para mi municipio Muy sangriento Hubo 14 ejecuciones 40 secuestros Y lo que se sabe Más allá De todo lo que Demás que haya habido En estos dos años Y medio Que nosotros llevamos Podemos hablar Que en dos años Y medio Quizás las ejecuciones Sean cuatro Y no 14 Del 2009 Los secuestros Han ido a la baja Tal vez en estos Daño y medio Haya dos Tal vez tres Los que se tienen registrados Pero aún así El esfuerzo No ha sido suficiente Todavía Las extorsiones Y los Lobos con violencia Se han presentado Y es un problema Grave El que estamos viviendo Quizás La cercanía Con el estado De Michoacán Quizás La falta de empleos Que se deja sentir Pues nos generan Esa ola delictiva Sí Por eso yo lo comenté Porque No es lo mismo Desgraciadamente Luego la cuestión Partista Puede incidir En que Los recursos Federales Estatales No lleguen igual Y más en tiempo De elecciones Pues a lo mejor No llegaran De igual forma A un municipio Con un gobierno Que fuera de las Mías siglas Del gobierno Estado Al gobierno Municipal Y usted En este tiempo En estos dos años Y medio ¿Qué obras O qué resultados Son los que más Le dan gusto? Que diga A mí en lo personal Cuando yo Me veo en el espejo Y digo Ay, qué bien me veo hoy ¿No es cierto? Y a él ¿Qué es lo que más Me gusta a Ramón Pérez Presidente Municipal? ¿Qué es lo que más Le gusta a estos Dos años? Mira En estos dos años Y medio Que vamos ya Este Me llama a mí La atención La respuesta Que hay de la ciudad Te voy a decir Que nosotros Recibimos Una tesoría Municipal En bancarrota Donde un 40% De morosidad En el predial Donde teníamos Algo similar De 38 Al 40% De morosidad En agua potable Y a la fecha Te debo decir Que nuestras Participaciones Se han incrementado Pero no como un favor Del gobierno del estado Del gobierno federal Se han incrementado En razón De los esfuerzos Que ha puesto El gobierno municipal Y la propia ciudadanía En lo que se refiere A la morosidad De agua potable Estamos En un 3 Un 4% Ya Vamos a decir Que hemos avanzado Mucho En lo que a perdial Se refiere Ya tendremos Por allí Un 10 Un 15% Y esto Tú sabes Que son factores Que consideran La distribución De los ingresos Entonces Por razón Por la cual Nuestros ingresos Han aumentado Otra razón O cuestión Que a mí me llena De satisfacción Es la participación Que la sociedad tiene Aquí Yo no creo Que los vecinos De aquí De la calle Hidalgo Que la pavimentan Cada administración 3 o 4 veces Yo no creo Que aquí Un vecino De aquí De la calle Juárez De Guanajuato Colabore Con un peso Es más Aquí les pintan Hasta las fachadas Gratis Y les arreglan Los balcones Y les ponen Plantitas No es el caso Del municipio De nosotros En el caso Del municipio De Uriangato Es una gente Trabajadora Que a las obras Que realiza La administración Le pone un pesito Para pavimentar Para poner agua Para poner drenaje Y ese sentido De cooperación De corresponsabilidad Y de solidaridad De los abriangatenses Nos ha permitido Alcanzar Metas Que no habíamos pensado Y así Ahora te voy a decir Que Si antes Tendríamos Dos bibliotecas Ahora Para estas fechas Tendremos seis Bibliotecas municipales Que si hace tiempo Contábamos Con un centro Deportivo comunitario Entregaremos Tres centros Deportivos comunitarios Que tendríamos Muchas calles Del centro Hechas pedazos Porque se hicieron Hace 40 Hace 50 años Las principales calles Que estaban deterioradas Las entregaremos Reconstruidas En agua En drenaje En pavimento Las oficinas De seguridad Pública De tránsito Y vialidad Tienen su edificio Propio Que en unos días Habremos de inaugurar Un edificio nuevo Del DIF municipal Un hospital Fuera del centro De la ciudad Para atender Un caíces diferente Un nuevo hospital Además del hospital Regional También Que estará En la ciudad Entonces Tenemos además Otros centros De esparcimiento Como el parque Bicentenario Tenemos algunas Vamos a decir La escultura De Miguel Hidalgo El cuidado Que tenemos En los accesos A la ciudad Creo Que es lo que Nosotros habíamos planteado Hacer de Uriangato Un municipio diferente Un municipio próspero Un municipio saludable Un municipio seguro Entonces Pero me llena Mucha desatisfacción Decir Eso se debe A la participación De todos Y cada uno De los ciudadanos De Uriangato Su predial Usted puede Checar Que desde el día Que empezamos A jugar el predial El día 3 de enero A la fecha Todos los días Ha habido filas Pagando el predial En la presidencia Municipal Y eso nos llena De satisfacción Nos llena de satisfacción Porque esta es una respuesta De la ciudadanía Que cree En lo que nosotros Estamos haciendo Que tiene confianza En el gasto Eficiente Y escrupuloso Está haciendo En cada uno De los gastos Que tiene el municipio Y esto Pues ha sido posible Le voy a decir Que el diputado federal Gerardo Sánchez Nos ha bajado Recursos De la federación Del FOPAM Del FOPEDEM Y de Subseumul Y gracias a eso Hemos trabajado Nos ha apoyado La diputada federal Norma Leticia Orozco Que es de la alianza PRIVERDE Nos ha apoyado Entonces Ha sido posible Una mezcla de recursos Y nos han orientado Yo te voy a decir La primera semana De marzo Recibiremos Vehículos Un carro Para el mantenimiento De drenaje Un factor En el sistema De agua potable Un nuevo carro De alumbrado público Una barredora Industrial Pero vamos a decir Grande Para limpiar los camellones Tenemos más de 10 kilómetros De camellones Entonces Eso Lo realizamos A través de una gestión De fundación azteca Entonces Hay esa participación O sea No es solamente Lo que hagas dentro del gobierno Lo que puedes involucrar A los ciudadanos En las acciones de gobierno Otra cuestión Que nos llena de satisfacción Los grupos de migrantes Tenemos Dos grupos De migrantes Uno en Oxnard Y otro en Los Ángeles California Tenemos Uno en Aurora Otro en Joliet Y otro en Chicago Illinois Esos cinco clubes Han aportado recursos Para realizar Obras de pavimentación En la comunidad del Cuitillo En la comunidad de La Deseada En Rancho del Cerro La construcción De un panteón comunitario En el Cuitillo De un campo de béisbol Y cuando ellos colaboran Y hacen el compromiso De que van a aportar Una parte que les corresponde Esta inversión Te llenes de salud De que van a aportar De que van a aportar De que van a aportar La large italian De que van a aportar Y savory